Lo resolvió el juez de garantía, Marcelo Bustos, tras una audiencia decretada como secreta a raíz de los antecedentes que entregó el Ministerio Público para sostener su solicitud enmarcada en la investigación de la agrista Fundación Entide en el caso Convenios Extraoficialmente. Se conoció que los argumentos entregados al Tribunal por la Fiscal Anticorrupción María José Aguayo dan cuenta de hechos en los que Camila Polisi podría tener responsabilidad penal y de ninguna manera ser víctima de las actuaciones que ella atribuyó en su querella a su expareja Sebastián Polanco, de allí que se quitara a Polisi su calidad de querellante y quedara solo como imputada de acuerdo a lo informado por la persecutora. Se entiende que una misma persona no puede tener una calidad de querellante y de imputada dentro de una misma investigación. Es por eso que se solicitó esta audiencia por parte del Ministerio Público y se resolvió por parte del Tribunal excluir su calidad de querellante respecto de este hecho en particular y mantener su calidad de imputada. Así se cumplió el objetivo de la Fiscalía de dejar un solo abogado, en este caso al defensor penal Pablo Arduán, como representante de policía en la indagatoria por la entrega y el uso de 250 millones de pesos desde el gobierno regional a la Fundación Entí. Lo que nosotros podemos afirmar es que ella está siendo defendida por la Defensoría Penal Pública desde el mes de agosto y que nosotros la continuaremos defendiendo hasta el final del proceso. Pero la resolución de dejar fuera como querellante... Eso lo tiene que ver el colega Renato Secpi, a quien le corresponde ese ámbito de acción respecto a la querella por el presentado. La resolución no dejó contento al abogado particular Renato Secpi, quien no descartó una apelación, recordando que la querella de Camila Policia había sido declarada admisible por el propio juzgado de garantía. Se puede reclamar ante la justísima corte y decir que no puede un tribunal en cierta forma eliminar una querella porque se agrupa a otra causa y decir usted no tiene la calidad de querellante o usted ya perdió la calidad de querellante, porque eso requiere una resolución de un tribunal que diga que la querella se rechaza o se sobrecede o lo que sea, pero una resolución no es de naturaleza decir porque se agrupó se extingue la querella. No, eso no corresponde. Esta fue la primera audiencia por el caso Convenios en el Bío Bío a la espera de la segunda el próximo jueves, solicitada por la defensa de Rodrigo Alarcón, el ex jefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz, quien busca conocer si es investigado por la fiscalía y si está en calidad de imputado.